Teráfico Caracas 6 y 20 de la tarde, me encuentro aún en el distribuidor Altamira en este momento se procede al cierre total de la autopista Gran Cacique Guaycaipuro sentido hacia el centro, los vehículos obligatoriamente están siendo desviados hacia Altamira o a la paralela que va a la autopista Gran Cacique Guaycaipuro para empalmar luego del distribuidor, tómenlo en cuenta porque la cola está muy fuerte desde Macaracuay hasta superar al distribuidor y hacer el enlace nuevamente para continuar sentido hacia el centro Con información de Gabriel Rodríguez Radio Web Informativa Venezuela